Le van a pegar a Erick, y Erick dice que tenía el teléfono, entonces ayer me la diría de WhatsApp a Erick... El señor a la movilidad, que la idea es que la pequeña parada... Ahora no va a tener nada... Yo no voy a tener nada, no, que yo no tenía problema, que yo no me voy a pedir sin carnal. Ahora vas a pegar el niño, pues me viene... Y mientras ahora te sigue. ¡Gracias!